Se estrelló una aeronave, están vallando la zona, Dai, hay una víctima. Hay una víctima fatal que es un hombre de 69 años, su único piloto de este sistema para volar que se llama TRIQUE. Yo lo estaba consultando a un especialista como Jenny Dillon que es una piloto argentina y nos explicaba que es una mezcla entre un ultraliviano con un ala delta como para que podamos definir el artefacto con el que estamos mirando en estos momentos. Ahí tenemos, vamos a tener una foto, la producción la está procesando, que es un TRIQUE o un TRIQUE. Básicamente que es, como decía Dai, es una estructura tubular con una cabina de plexiglas, un ala delta, motor, pero esa zona es muy conocida. ¿De dónde traen ese tendido eléctrico, Dai? Viene de una termoestación de Barragán. Justamente sale de allí todo este tendido eléctrico donde termina precipitándose este piloto y lamentablemente pierde la vida. Es la continuación de la Diagonal 74, donde ocurre... Es el camino a Punta Lara, el clásico camino a Punta Lara que va toda la gente de La Plata, es el que se toma. Hay otro camino, pero este es el que toma todo el mundo. Que de hecho, cuando vos vas por la autopista La Plata-Buenos Aires, tenés la opción de salir a la ciudad de La Plata o tenés la opción de seguir, hacer un rulo e irte directamente para Punta Lara y tomar este camino. Que es como vos decís, Dai, es la continuación de Diagonal 74. Bueno, una aeronave se estrelló contra los cables, contra el tendido. Una persona murió. Entendemos que no influye la meteorología porque no es ni un día ventoso ni tormentoso. Y acá está lo que te indicaba Dillon y otros expertos del Grupo 100LL. Este es un trike. Mirá, ¿sabes cuál lo describías? Exactamente. Es este. Está la cabina. Un motor en la popa. Y no sé si es el mismo, ¿eh? Vamos a ver. Lima Víctor, X-Dry 733 o 793. X-Dry es experimental. Pero, bueno, se estrelló, se precipitó. Claro, viste que nos confundíamos para Pente. Claro. A la Delta. Exactamente. Exactamente. Es un artefacto como para... Que es como una especie de híbrido entre estas variantes que estábamos mencionando. Bueno, acá, fíjate que están anunciando que hay gran parte de gente de Berizu y Ensenada que se ha quedado sin lujos. Justamente por este incidente. Bueno, agradecemos a Arturo Ferrari también que nos aporta información. Todo indica que este trike estaba en buen estado de mantenimiento, que tenía todos los papeles en orden. Sin embargo, algo ocurrió. Veremos si hubo falla humana, falla material o una combinación de esto. Pero se lamenta la muerte de una persona. Ese aeródromo, lo que vos decías, Rossiti, ¿está muy lejos de ahí? No, no, está en la salida. Viste, cuando vos estás llegando a la Ciudad de La Plata, en la autopista, a la izquierda lo ves. Cuando llegas, cuando vos salís de la Ciudad de La Plata, sentido capital, lo ves a tu derecha. Y está pegado al camino, justamente a lo que es la salida, digamos, de Diagonal 74. Y lo que es el ingreso al camino ya hacia Punta Lara. Claro. Por eso todo ese tendido, vos de lo que es la calle 122 hacia tu izquierda, digamos, yendo para La Plata. A la izquierda es Ensenada. A tu derecha es La Plata, divididos por una calle, ¿sí? Todo ese tendido pertenece a Berizo y a Ensenada. Claro. Por eso se quedan sin luz, ¿no? Y ahí están las refinerías de YPF también, pegadas. Claro. Tenés dos o tres, tenés tres alternativas. Un ingreso por 43, el ingreso por ahí, no a las refinerías mismas, y el otro ingreso por 66, que es donde salís a Berizo directamente también, por Avenida 66. Pero está todo pegado. Conclusión de ahí. Conclusión que siguen trabajando justamente los bomberos y la policía en el lugar y se va a peritar la aeronave para determinar qué fue lo que sucedió para que se precipitara de esta forma contra el tendido eléctrico y este hombre de 69 años perdiera la vida.